Felicidades, se van con una gran victoria y tú te llevas dos goles, ¿qué significa esto para ti? Pues bueno, para el equipo creo que hoy jugamos más que todo por el orgullo de nosotros, por defender la camisa, pero a resumidas cuentas creo que tenemos que ser conscientes, respetando a República Dominicana que tiene un buen equipo, buenos jugadores, pero nosotros veníamos aquí a competir contra Estados Unidos, contra México, y al final pues no logramos salir adelante en esos dos partidos, pero bueno, creo que eso nos queda como aprendiz, tenemos que aprender, creo que reconocer lo bueno y copiarlo para nosotros, para lo que viene, para muchos de nosotros, para el futuro, y bueno, más que agradecido por los goles, pero al final siempre es todo colectivo. Bueno, ¿qué se llevan de participar en este torneo? Bastante, creo que tenemos que mejorar, creo que ya vimos que muchos, digamos, habíamos cuatro que estábamos fuera del país, y creo que para los que están y todo eso creo que es un espejismo que tenemos que por ahí romper, saber que ese fútbol es diferente, es más de alto nivel, jugadores ya muy realidades, ¿verdad? para, sea en México y en Estados Unidos, entonces creo que tenemos que copiar lo bueno, llegar a ese nivel y bueno, para mis compañeros, tanto personalmente, creo que tenemos que seguir aprendiendo. Gracias. Vale, con gusto.